Era nomas ese Gus Ok Ya nomas detecte una pulita en el radar y ya no detecto nada O sea, o hay un cabrón con Gus por ahí o... Nomas eres ese perro ¿Entra el sniper? Yo Allá va corriendo uno, mira ¿Dónde? Se lo marque Son tres, vienen Roger Cayó uno También tienen sniper, ¿eh? Si Pero el Gasser los va a chingar Tienen que moverse rápido ¿Dónde? Cayó otra vez otro pendejo Cayó otro... no, no Descargando, le falta una bala Al del árbol le falta una bala Ya cayó Ya Bien A la izquierda había uno Donde marque Muerto, uno El del árbol no tiene sniper, ¿ah? Ahí va Se di Ya cayó Ya cayó Tiene ese equipo en el lado ya ¡Oh no! ¡Está corriendo un güey por la izquierda! Ya cayó Ya ha tirado Otro más por allá A la izquierda Se prendió en el carrito de compras, ¿ah? Venga, ¿cómo lo decimos acá? Salió Salió en el mapa Venga Ya cayó 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 uno en la cajita de compras y...